La Palabra del Señor Senáquerif envió de nuevo mensajeros a Ezequías para decirle Hablen así a Ezequías, rey de Judá Que no te engañe tu Dios en quien confías Haciéndote pensar que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria Tú has oído seguramente lo que hicieron los reyes de Asiria a todos los países Al consagrarlos, al exterminio total ¿Y tú te vas a librar? Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó Después subió a la casa del Señor, la desplegó delante del Señor y oró diciendo Señor de los ejércitos, Dios de Israel Que tienes tu trono sobre los querubines Tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra Tú has hecho el cielo y la tierra Inclina tu oído Señor y escucha, abre tus ojos Señor Y mira, escucha las palabras de Senáquerif Que ha mandado decir para insultar al Dios viviente Es verdad, el Señor que los reyes de Asiria han arrasado todas las naciones y sus territorios Ellos han arrojado sus dioses al fuego Porque no son dioses, sino obra de las manos del hombre Nada más que madera y piedra Por eso los hicieron desaparecer Pero ahora Señor Dios nuestro, sálvanos de su mano Y que todos los reinos de la tierra reconozcan que tú solo eres Dios Y bueno, y ahí entonces después interviene el profeta Dile a Nioquillete y le manda decir verdad Aquí justamente Amós mandó decir a Ezequías Así habla el Señor Tú me has dirigido una súplica cerca de Senáquerif rey de Asiria Y yo le he escuchado Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado Te desprecias, se burla de ti la virgen hija de Sion A tus espaldas mueve la cabeza la hija de Jerusalén Porque Jerusalén saldrá un resto y del monte Sion Algunos sobrevivientes El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto Por eso, así habla el Señor acerca del rey de Asiria Él no entrará en esta ciudad Ni le lanzará una flecha No la enfrentará con el escudo Ni le levantará contra ella un terraplén Y así continúa, es decir Confianza, confianza, confianza Y es interesante toda esa primera parte ¿Verdad? Cómo él comienza Ezequías a rezar Pero se va frente al Señor Y en su oración dice Yo sé Señor Que ciertamente has arrojado ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque ellos en realidad no confían en ti Ellos no tienen Dios ¿En qué confiaban? Dice, nada más que madera y piedra son sus dioses Nosotros confiamos muchas veces ¿Verdad? Solamente en la fuerza humana En el dinero, lo que sea ¿Cuántas veces? ¿Niante coña jendú? Ah, vea, lleva Inversión, inversión Llevaro plata, plata Llevaro que inversionista Ahí pone la inversión Pero si no hay honestidad Le llevaro la inversión Va, vea, vea, la plata Oye, vea, otro lugar Oye, oye, otro lado Se va al exterior Todas esas platas que entran O aquí, después va para allí Entonces, porque los grandes ¿Verdad? Que roban o que desangran al país ¿Qué tienen aquí toda su platita? Ah, ahora es que hoy vean En bancos de afuera, ¿verdad? Borrico, pa'o mío Otro, vea Entonces, queridos hermanos Aquí no es cuestión Es lo que dice Ezequías justamente Nosotros confiamos en ti, Señor ¿Pero por qué? Y porque eso es lo que nos va a llevar A vivir a nosotros Pero de una forma honesta Donde todos vamos a preocuparnos Donde todos vamos a buscar Lo que es el bien De nuestra nación Entonces aquí necesitamos Mucha educación Necesitamos los principios Y estos principios Ontológicos Verdaderos Solamente viene Del aspecto religioso ¿Pero por qué? Y porque es Religarse Religión Religar de a tu esencia A la humanidad Aquello que Dios puso En tu corazón Para que podamos caminar Juntos Y seamos felices Que la bendición de Dios Descienda Sobre cada uno De nosotros El Padre y el Hijo El Espíritu Santo Amén El Padre y el Hijo Gracias por ver el video.